Hoy, día 5 de junio, celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente y desde Valladolid toma la palabra. Queremos decir que en Valladolid quedan muchas cosas por hacer en este aspecto, pero también queremos poner en valor los logros que estamos consiguiendo. En primer lugar, queremos destacar el marco estratégico de la Agenda 2030, que ya ha sido aprobado y que tendrá un proceso participativo amplio para que la ciudadanía pueda opinar. Siempre en la línea de cuestión fundamental en estos momentos, que es que las personas y la salud tienen que estar por delante, por ejemplo, de los intereses económicos. Por otro lado, también queremos poner en valor la redacción del nuevo plan de arbolado, porque consideramos que la naturaleza y la ciudad no están reñidas, sino al contrario, y lo estamos viendo como en los presupuestos participativos cada vez la gente apuesta más por inversiones en nuestras zonas verdes. Además, también estamos trabajando en un plan de calidad del aire, que tendrá una zona de bajas emisiones en consonancia con el proyecto de ley de cambio climático que se está tramitando a nivel estatal, que será el precursor de más medidas relacionadas con la descarbonización de la ciudad y también de los edificios. Anteriormente, en el año 2017, ya habíamos puesto en marcha el plan de emergencia de la contaminación. Por otro lado, también queremos poner en valor la estrategia alimentaria, que es un proyecto participativo en el cual los primeros frutos han sido el ecomercado, que se establece en la Plaza de España, pero también estamos trabajando en un obrador comunitario y también, por ejemplo, en los pliegos para escuelas infantiles para que los niños y las niñas puedan tener productos de cercanía y de calidad en su mesa. Y, por otro lado, también seguimos trabajando en la empresa pública Aquaval, que se municipalizó en el año 2017, haciendo inversiones y poniendo en valor que el agua es un derecho humano. ¡Feliz Día Mundial del Medio Ambiente!